Bueno, me presento. No sé si alguno sabe quién soy, así que voy a hacer una intro como general. Después voy a ir entrando en el tema. Bueno, mi nombre es Emanuel, soy de Buenos Aires. Actualmente estoy viviendo en Córdoba, capital. Soy artista, ilustrador, me dedico a hacer libros infantiles, ese es mi trabajo. Y también soy muy amigo de algunos chicos de acá. Soy muy amigo de Esteban, hincha de River. Seguro lo conocen. Después soy muy amigo de Valen, de Juli. Y bueno, vivimos allá en Córdoba, capital. Y siempre me había llegado la leyenda del abulaje, es mi primera vez acá. Yo quiero decir que necesito que alguien me lo venda un poquito más. Porque hasta ahora, siempre que pregunto qué es lo más interesante, como que nadie se anima a decirme, a recomendarme algún lugar. Pero bueno, estoy muy contento de estar acá. Recién hablaba mi pastor, siempre fue toda la vida Jorge Chesco, que me decía que ha venido muchas veces acá, así que les mandó saludos también. Y bueno, para mí es muy especial poder estar acá también, porque aparte del cariño que le tengo a los chicos, para mí es un privilegio cada vez que el Señor me permite compartir y poder hablar de lo que Él puso en mi corazón. Así que me gustaría, si les parece, oramos juntos y entramos un poquito en el tema y les cuento un poco de qué es lo que el Señor puso para mí y para ustedes en esta mañana. Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu cariño, gracias por tu sangre, gracias porque vos nos compraste, porque somos tuyos. Lo que te pido es que en esta mañana, Espíritu Santo, vos puedas hablar a través de mí, que uses mi boca, que todo lo que yo soy, Señor, esté al servicio de lo que vos estás construyendo en este lugar, en tu iglesia. Señor, yo bendigo este lugar. Yo te doy gracias porque vos, Señor, nos llamaste, nos escogiste y también querés hacer algo a través nuestro. Así que bendigo a esta iglesia, bendigo a este tiempo y que todo lo que yo pueda compartir, Señor, contribuya a lo que vos estás haciendo en este lugar y que también tu reino pueda avanzar a través de lo que cada uno tiene y a lo que cada uno fue llamado. Lloro en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Voy a hacerles una intro un poco de lo que yo estoy haciendo estos últimos años, pero sobre todo quiero que hoy todos se lleven una impartición de parte de Dios también para lo que Él quiere hacer a través de su iglesia. Hoy a mí me invitaron, les voy a decir la verdad, yo quería venir a conocer la Bulaye. Entonces los chicos me dicen, bueno, hay un congreso, estaría bueno que vayas, ahí conocés. Y de repente medio de rebote, pero porque también Dios quiso, me invitaron a compartir. Pero en realidad yo quería venir a conocer, quería ser amigo, conocer el lugar. Y bueno, Dios me invitó, creo que la invitación es de Dios sobre todo, a poder compartir de lo que yo creo que es mi asignación que tiene que ver con la creatividad. ¿Sí? ¿Cuántos creativos hay acá? ¿Cuántas personas que están en el lugar se consideran creativos? ¿Cuántos? ¡Apa! La estadística está bastante baja. ¿Cuántos son artistas? A ver. Uy, menos todavía. Bueno, miren. Yo hoy voy a empezar con una verdad muy básica y elemental, y es que todas las personas que estamos en este lugar somos creativos. ¿Sí? Y después de ahí vamos a ir construyendo, y les voy a también tratar de dejar en claro por qué es importante abrazar la creatividad en esta vida de seguir al Señor, pero también en este momento actual para que también el Evangelio llegue a distintas personas. ¿Sí? La creatividad es fundamental para que las personas puedan conocer el corazón del Señor hacia las personas que nos rodean. ¿Sí? Pero antes quiero hacer una intro de cómo yo también recibí este llamado y por qué creo que es tan relevante abrazar esta parte de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Yo siempre me gustó dibujar desde que tengo memoria, desde que soy muy chiquito. Mi mamá siempre detectó que yo tenía un talento para el dibujo y siempre lo incentivó también. ¿Sí? Les contaba recién que yo toda mi vida fui a la iglesia de Jorge y en esta congregación hay muchos artistas. Jorge, por ejemplo, es pintor, también canta, tenía una banda. Entonces, como que también en la congregación se permitió mucho desarrollar los talentos artísticos que cada uno tenía. ¿Está bien? Pero a mí me pasó, tal vez como a la mayoría de los que nos gustan las cosas artísticas o creativas, es que siempre lo vi solo como un hobby. Entonces, sabía que me gustaba dibujar y yo consideraba que era bueno porque le dedicaba mucho tiempo, pero siempre lo vi como algo desconectado de lo que Dios quería hacer a través de mi vida, a través de mi llamado, por así decirlo. Entonces, cuando me hice un poco más grande, que tenía que decidir que estudiar en la universidad, dije, me gusta mucho dibujar, soy bueno dibujando, pero no sé si esto me va a dejar tanto dinero para después vivir una vida, no sé, medianamente buena en términos económicos. Entonces dije, no voy a estudiar arte, porque el mito es que el que estudia arte generalmente termina siendo medio hippie. De hecho, después le voy a contar, pero cuando yo le cuento a mi mamá que me quería anotar, cambiar de carrera y estudiar arte, y mi mamá se asustó, me lo mandó al psicólogo, a ver si podía revertir esa decisión, no lo logró, pero no soy hippie, o creo, no sé. Bueno, la cuestión es que cuando yo termino la escuela, digo, bueno, me gusta dibujar, pero con esto no sé cómo voy a vivir después, entonces me anoté una carrera más segura y empecé a estudiar arquitectura. Que dibujaba, ponele que algo un poco más estructurado, pero bueno, por lo menos podía seguir dibujando. La cuestión es que estudié, creo que 3, 4 años, y yo siempre cuento esto. Estaba en la universidad y había una materia que tal vez muchos de acá la odien tanto como yo, que es matemática. ¿A cuánto les va mal en matemática? Bueno, a que no superan esto. Yo estaba en la universidad y resulta que había pruebas casi todas las materias porque siempre me gustó leer y medianamente soy un poco nerd, pero matemática siempre fue muy difícil para mí. Entonces, en la universidad pruebo todas, era el curso de ingreso y me quedaba matemática. Y resulta que yo esa vez descubrí algo, y no sé si ustedes sabían, y es que en la universidad vos te podés sacar un cero. No sé si alguna vez te sacaron un cero. Yo iba a la uva. Encima, lo más humillante de esto es que vos hacías el examen. Algo muy difícil es que vos tenías que hacer los ejercicios de matemática y después tenías que justificar con palabras cómo llegaste a ese número. O sea, ya es difícil llegar a un número que sabés que esté bien, y encima tenés que aplicarlo con palabras. Es imposible. La cuestión es que, claro, vos ibas, hiciste el examen, y a la siguiente semana ibas y te decían la nota. Pero lo más humillante es que iban leyendo la lista de apellidos, entonces, no sé, llegaba mi apellido en cinas, vos levantabas la mano, como si fuese un auditorio así, con 120 personas, y cuando levantabas la mano te decían la nota en voz alta delante de todos. Claro, hasta ese momento nadie se había sacado un cero. Así que, es casi un logro también, me saqué un cero. Y bueno, eso fue uno de los eventos canónicos que hizo que yo después, considere que tal vez arquitectura no era tanto para mí. Y me metí en una crisis que también me llevó a varias preguntas con el Señor, ¿no? A mí siempre me gustó dibujar, como les decía, le dediqué mucho tiempo, y yo considero que era bueno en eso, pero siempre lo había visto desconectado como del llamado del Señor que tenía para mi vida. Entonces, en ese momento, a través de ciertas oraciones, y también de, no sé, hacerle preguntas a Dios de por qué me había dado, no sé, un talento de dibujo y no para las matemáticas, él me llevó a un punto en el que, yo estaba en una conferencia también similar a esta, en mi congregación en Morón, y alguien viene y me da una palabra sin conocerme, y me dice, Manu, yo veo que vos le hiciste una petición al Señor en la que querías usar el arte para extender el reino. Y el Señor te dice que él, yo se la había escrito en un cuaderno, y el Señor te dice que la leyó. Pero después también viene y me dice, y Manu, esto es muy loco lo que te voy a decir, pero veo como una galería de arte, pero que está en el cielo, y lo que Dios te dice es que vos empieces, Él quiere que empieces a pintar y a dibujar lo que está en esa galería de arte en el cielo. Y ahí como que, para mí fue muy conmovedor, porque yo primero me encontré con esta realidad de que Dios me conocía, porque yo esta oración se la había hecho por varios meses en un cuaderno con el que yo oraba, pero después de sentirme conocido por el Señor, también como que sentí que esos talentos que yo tenía y que había desarrollado también tenían un propósito en su plan para mi vida, y también para bendecir a la iglesia. Y ahí yo empecé a tomar pequeñas decisiones que me permitan también este talento que yo tenía poder conectarlo con algo que construya algo eterno. Entonces uno de los primeros valores que te quiero dejar hoy es que todo lo que vos tengas no es casualidad que Dios te los haya dado. Por ejemplo, si te gustan los autos, si te gusta cocinar. Vieron que hay cosas que parecen más espirituales. Por ejemplo, si a vos te gusta predicar o cantar, o tocar la guitarra, es como más fácil saber que tenés un llamado de Dios. Ahora, si te gusta cocinar, no sé, pan de masa madre, como que vos decís, bueno, no sé si eso es tan espiritual. Pero yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida que muchos de mis intereses en realidad me dejan pistas de lo que Dios quiere que construya en su iglesia y también son intereses que nos permiten conectar con el mundo que nos rodea. Entonces hoy quiero dejarles algunos principios de cómo también abrazar esta vida creativa de las que les voy a contar un poco más y también ver que esto tiene mucho valor a los ojos del Señor. Entonces vamos a volver. Yo recibo este llamado de parte de Dios a lo que les decía. El Señor me dice, quiero que crees lo que está en el cielo. Y en ese momento a mí, obviamente me impactó esta palabra, pero después me quedó como en algo muy abstracto, porque digo, bueno, alguien viene, me da una profecía, me hace sentido con lo que a mí siempre me gustó, pero ¿cómo hago para llevarla a mi vida diaria? Porque, no sé, yo no voy al cielo todos los días y veo lo que hay allá. No es tan fácil, ¿no? Entonces, claro, y esto, en vez de generarme una frustración, siento que el Señor me dejó una invitación a través de esto y es, yo siempre fui cristiano y siempre traté de vivir como creía que le agradaba al Señor, pero esto también me generó un sentido de responsabilidad. Es decir, Dios me dio algo, en este caso un talento artístico, y Dios quiere que lo use para dar a conocer algo que está en el cielo, algo que es eterno. Entonces, me encuentro con este versículo que es muy conocido, yo traje unas imágenes, me había olvidado, que está en Corintios 2, ¿sí? Primera Corintios 2, que es conocidísimo, a ver dónde está, que está en Corintios 2, creo que es 9, y dice, Lo que ojo no vio, y lo que ni oído yo, ni a su vida corazón de hombre, es lo que Dios tiene reservado y preparado para los que le aman. ¿Sí? Este versículo es un hit, o sea, lo conocemos todos, y yo cuando recibo este llamado de parte de Dios a dar a conocer lo que estaba en el cielo, me encuentro con este versículo de nuevo, y yo siento que el Espíritu Santo me llevó ahí. Pero lo que me gustó es que ese capítulo para mí es tremendo, para los que tenemos un llamado creativo, pero después miren lo que dice el versículo siguiente. Vamos a desglosarlo. Primero dice, Dios tiene cosas reservadas que todavía nadie vio, que nadie escuchó, y que no han subido al corazón de nadie, que nadie imaginó. Eso es lo que Dios tiene reservado, y acá hay algo que a mí me alienta mucho, dice, esto lo tiene reservado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor acá? Bueno, solo por el hecho de amar al Señor, tenés que saber que Dios tiene reservadas estas cosas. ¿Sí? Ahora, estas cosas Dios te las quiere mostrar a vos, porque te ama, pero también cuando Él te muestra esto, todo lo que Él nos da tiene una capacidad de bendecir. Primero al cuerpo de Cristo, pero también de llevar luz a las personas que todavía están en tinieblas, o que todavía no han conocido al Señor. Entonces, me encuentro con este versículo y digo, bueno, las cosas que nadie vio pueden ser justamente estos dibujos que el Señor me dijo que quería que yo haga. Entonces, digo, bueno, dentro del plan de Dios para mi vida, parece que los dibujos tienen un valor. ¿Sí? Y después, el siguiente versículo dice, vamos al siguiente, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de su espíritu. Entonces, volvamos a los que le contaba. A mí me dicen, hay una galería de arte que Dios quiere que deja conocer, para mí era difícil llevarlo a algo práctico, pero acá dice, pero Dios nos las revela por medio de su espíritu. Entonces, a mí esto me deja una invitación a, yo necesito conocer a su espíritu santo de una manera nueva. Porque hasta ese momento, o sea, teológicamente yo sabía que el espíritu santo existía, pero yo nunca había desarrollado una relación cercana con Él. Entonces, esto a mí me invitó a ser más cercano con el espíritu santo. Porque al final, el que nos da a conocer las cosas que están reservadas por Dios para nosotros es el espíritu de Dios. Entonces, volvamos. Voy a empezar ahora sí con las imágenes que traje. Quiero hacer una pequeña intro de qué es creatividad. A mí me invitaron a hablar de creatividad, quiero ir a lo que me invitaron. Traje unos dibujos. A ver si están. Bueno, eso es lo que yo dibujo. Me gusta hacer todo con dibujos porque lo entiendo mejor. Así que hoy vamos a hablar de creatividad. Y la primera verdad que yo les decía recién es que todas las personas, todos los seres humanos incluso son creativos. Y esto para que vos lo asimiles y lo veas en tu vida, cuando vos te despertás, por ejemplo, a la mañana y tenés que cambiarte para salir a la calle, vos abrís tu ropero y ves qué ropa tenés disponible. Y ahí, cuando vos haces esta selección de prendas, estás usando tu creatividad. Por algo elegimos los colores que elegimos, el estilo. Ahora, vamos, ya desde ahí ya te das cuenta que vos tenés creatividad. Cuando vos, por ejemplo, al mediodía tenés hambre y abrís la heladera para ver qué hay para cocinar, ahí otra vez vos volvés a usar tu creatividad. Entonces la creatividad muchas veces se vincula con algo artístico, pero la creatividad es una capacidad del ser humano que está en toda nuestra vida. Pero hay un error que cometemos y es una confusión, que es pensar que la creatividad solo pertenece a los que son artistas. Hay muchos tipos de creatividades, de hecho. O sea, hay una creatividad que tiene que ver más con las ideas, más con lo manual. Hay otra creatividad que es más ejecutiva. Hay otra creatividad que tiene que ver más con números. Entonces, después podemos, tal vez, indagar en cuál es nuestro tipo de creatividad, pero la verdad, número uno, es que todos somos creativos. Ahora, el punto acá es que incluso alguien que no tiene al Señor o que no reconoce a Cristo como su Señor, también tiene creatividad. Entonces, ahora lo que yo quiero que hagamos es por qué es importante nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, que abracemos y desarrollemos esta vida creativa. Seguimos. Voy a dar una definición. Bueno, creo que hay un versículo, pero vamos a pasar al siguiente. Bueno, miren, este es un versículo que a mí me gusta mucho. De hecho, es, volvemos, lo leo y después pasamos. Dice, está en la carta a los Efesios, y dice, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me fue dado el privilegio de anunciar a los gentiles, a las naciones, las inmensas riquezas de Cristo y ayudar a entender el misterio del plan de Dios. Este es un versículo que a mí muchas veces me conmueve porque primero Pablo dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, y tal vez si uno piensa en Pablo, no pensaría que es el más pequeño de todos los santos, pero así es como él se percibía. Y a mí me pasa a veces que cuando me invitan a compartir, digo, ¿por qué me invitan a mí? Y se me invita a alguien que es pastor o líder de joven, lo que me fuese. Pero me gusta porque cuando uno se siente pequeño, también a la hora de compartir el mensaje, lo vive como un privilegio. Entonces, para mí el estar acá realmente es un privilegio, porque yo sé que hay miles de personas que podrían estar acá compartiendo, y me siento muy honrado por el Señor y también por la congregación de abrirme este espacio. Pero miren, el privilegio es poder anunciar y compartir las riquezas que están disponibles en Cristo. Es un privilegio realmente el que tenemos. Pero algo que también me dice, después dice, es ayudar a entender a otros, tal vez a personas que todavía no tienen a Cristo, o personas que son nuevas en la fe, ayudar a entender cuál es este misterio y estas riquezas que tenemos disponibles. Entonces, la creatividad, para mí bien usada, es ayudar a entender a otros. ¿Quién sos para Cristo? ¿Qué es lo que Cristo tiene disponible para vos? ¿Cuáles son las cosas verdaderamente importantes en esta vida? Y ahora vamos a hacer un repaso. Por ejemplo, si vamos a ver a las personas más creativas de la actualidad, o las personas que tienen más seguidores o más influencia, la mayoría son artistas, y la mayoría usan esta capacidad y esta creatividad para corromper las mentes y los corazones. Entonces, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, están viviendo con valores que los llevan a la destrucción. ¿Por qué? Porque las personas creativas están usando esta creatividad para desviarlos de la verdad. Entonces, por esto también es muy importante recuperar este llamado creativo que todos tenemos a anunciar las riquezas que hay en Cristo. Vamos a pasar a lo siguiente. Quiero ir a la definición de creatividad. ¿Me van entendiendo? Yo no sé cuánto tiempo tengo. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Aproximo? ¿11 y media? Ah, genial. Bueno, miren, yo quiero definir primero, esto es casi por diccionario, que es la creatividad. La creatividad es la capacidad que tiene cualquier ser humano de resolver problemas. Lo que hablábamos recién. Vos te levantás, uno de los primeros problemas, desafíos que tenés, ¿qué ropa me voy a poner? Si hace frío, tenés que elegir en base a esa dificultad. Si tenés hambre, que es un pequeño problema, ¿qué elegís? ¿Qué vas a comer? Entonces, vas tomando decisiones en las que vos usás tu creatividad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, después en la vida se presentan distintos desafíos. A veces por ahí, no sé, aumentó tu alquiler y vos necesitás pensar de qué manera podés incrementar tus ingresos para solucionar ese problema. Por ejemplo. Pero esta definición es, abarca a todos los que estamos en Cristo como a los que todavía no lo conocen y reconocen como Señor. Entonces, todos los seres humanos usan su creatividad para resolver problemas. Diariamente. O sea, vos todos los días tomás decisiones creativas. Tal vez te des cuenta o no, pero todo el tiempo, no sé, se te pincha la rueda del auto y tenés que pensar cómo lo vas a resolver. Entonces, tu creatividad está en funcionamiento todo el tiempo. Ahora, quiero marcar la diferencia. Vamos a la siguiente. Miren. Y esta es la definición que yo le agregué a algunos detalles. Cuando nosotros somos hijos de Dios, la creatividad sigue funcionando en nuestra vida cotidiana, pero una de las responsabilidades o asignaciones que tenemos es traer soluciones del cielo a problemas de la tierra. Entonces, la vida creativa para mí tiene que ver mucho con la compasión. ¿Por qué? Porque si yo no estoy viendo necesidades alrededor mío, solamente voy a estar usando mi creatividad para resolver mis cosas. Entonces, ¿cómo puedo tener más dinero? ¿Cómo me puedo vestir mejor? ¿Cómo puedo hacer que la gente me admire? Pero cuando Dios despierta mi espíritu y yo puedo empezar a percibir las necesidades que hay a mí alrededor, acordes al llamado que hay sobre mi vida, yo puedo empezar a usar mi creatividad para traer soluciones del cielo a esos problemas de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué esto es importante? Porque a veces uno puede decir, no, yo no me siento tan creativo. Y a veces cuando uno no se siente tan creativo es que tal vez estás adormecido o apático a lo que está pasando a tu alrededor. Yo oro ahora que el Espíritu Santo, en la medida que estemos compartiendo, Él empieza a despertar nuestro corazón para ver qué necesidades Él necesita tener a través de nuestra vida. Tal vez seas abogado, tal vez seas médico, tal vez seas artista, o seas cocinero. Todo lo que vos tenés, cuando lo ponés al servicio del reino de los cielos y es empoderado por el Espíritu Santo, tiene una capacidad de traer soluciones del cielo a la tierra. ¿Sí? Miren, yo cuando recibí mi llamado, más o menos tenía 23, 24, y no, honestamente no tenía un compromiso tan grande con el Señor en ese momento, era cristiano. Pero sí, algo que me acuerdo es que yo vivía con esta sensación. Esta es la sensación como que ardía siempre dentro mío, y es, Dios está por hacer algo grande y yo no me quiero quedar afuera. Entonces yo le decía al Señor, Dios, yo no sé qué es lo que vos estás por hacer, pero lo percibo en mi espíritu, y aunque tal vez hoy no me considero el mejor cristiano, lo que te pido es que no me dejes afuera. Y yo esa oración tal vez no era muy compleja, no era tan bíblica, pero de verdad ardía en mi corazón y la hice muchas veces y creo que el Señor la tomó. ¿Y por qué digo esto? Porque tal vez algunos de los que están acá hoy, no sé, tal vez piensen que hay personas más cristianas o más capacitadas o más consagradas, pero yo creo que cuando uno hace una oración honesta al Señor, de Señor, acá estoy, no me dejes afuera de lo que vos querés hacer, Él se toma de vos oración, por más simple que sea. Y no tiene que ver si vos tenés un llamado al ministerio a tiempo completo, no tiene que ver con, yo tengo, por ejemplo, dibujos. Yo tengo la famosa historia de los panes y los peces, ¿sí? Que si el Señor los toma puede multiplicar y alimentar a una multitud, una generación. Entonces, volvamos. Entonces la creatividad, para nosotros que somos hijos de Dios, es la capacidad... Uy, ya gasté un micrófono. Entonces la creatividad tiene que ver con traer, repito esto, soluciones del cielo a problemas de la tierra. Y algo que a mí me arde en el corazón es que podamos entender que no hay nada que Dios no quiera usar de nuestra vida, ya sea, por ejemplo, un interés, una profesión, recursos, el lugar donde estamos, todo tiene un significado cuando nos consagramos al Señor. ¿Sí? Pasamos al siguiente, a ver dónde vamos. ¿Se va entendiendo? A ver. Miren. Acá muchas veces uno cae en esta mentira de que yo no tengo nada para dar. O tal vez hay personas que tienen más talentos. No sé a cuántos les ha pasado alguna vez que les cueste identificar cuál es su talento o en qué son buenos. ¿Les ha pasado? A mí también me pasó muchas veces. Y a veces parece que hay talentos que son mejores que otros. ¿Sí? Pero yo quiero ahora como revertir esta mentira y es que vos sepas que lo que Dios te dio, y estamos en Cristo, tiene una capacidad de traer algo del cielo. Uy, tengo eco ahora. Hola, hola. Bueno. ¿Puedo hablar sin eco? Uy, creo que es como un rever, ¿no? Ahí va. Bueno. La cuestión es que... Ahora está... Bueno, no importa. Se puso creativo. Está improvisando el sonidista, claro. Está creativo. Esto. Si estamos en Cristo, tenemos algo para dar a través de lo que tenemos y hacemos. Si te gusta lo que decía, la pastelería, los autos, hay algo que el Señor quiere hacer a través de eso. Por algo te lo dio. Entonces, ahora quiero que también vayamos en este descubrimiento de qué es lo que tengo en mis manos. A mí me gusta la parábola de los talentos, que el que fue y negoció los cinco, obviamente hizo muy buen negocio, fue disciplinado, supo que tenía cinco. Yo imagino que él primero, antes de ir a negociar, dijo, bueno, a ver, tengo cinco, ¿qué es lo que tengo? Muchas veces queremos ir a multiplicar o hacer cosas por el Señor sin saber qué es lo que tenemos. Y tal vez queremos ir a negociar con algo que no tenemos en nuestra mano. Entonces, es muy importante, por ejemplo, a mí me gusta dibujar. Bueno, acá tengo uno. Me gusta escribir un poco. Acá tengo dos. Me gusta mucho hacer amigos. Tengo tres. Entonces, con estos tres, ¿qué puedo hacer? Y ahí el Espíritu Santo, yo creo que en base a esta dependencia y esta comunión, amistad que tenemos con Él, nos empieza a dar ideas. Yo siempre, algo que a mí me gusta es que el Espíritu Santo tiene muchas formas de hablarnos, a través de sueños, de palabra profética, de la palabra misma. Pero muchas veces Él no habla a través de ideas y a través de nuestra imaginación. ¿Y saben por qué? Porque la imaginación es un lugar donde uno no razona tanto. Y muchas veces las ideas de Dios no son lógicas o racionales. Entonces, Él puede dejar en tu imaginación una idea que tal vez racionalmente vos la hubieses como, no, esto me parece que es una banda, no va a funcionar. Y hay una historia de la Biblia que a mí me gusta mucho, la voy a parafrasear después, la pueden leer, que es la mujer del flujo de sangre. Ella dice que escuchó que Jesús estaba haciendo milagros y estaba cerca, y ella tenía una necesidad. Dijo, me voy a acercar porque habrá escuchado, no sé, algún rumor de lo que Jesús hacía en cuanto a la sanidad. Pero lo que me gusta de la palabra es que dice que ella cuando estaba cerca de Jesús, dice, ella pensó dentro de sí. Sí, como que tuvo una ocurrencia, tuvo una idea. Pensó dentro de sí, si tocar el borde de su manto seré sana. Este yo creo que es el Espíritu Santo que le susurró esta idea, si tocar el borde de su manto voy a recibir un milagro en este caso. ¿Por qué cuento esta historia? Porque me gusta que en la Biblia dejo un ejemplo de una ocurrencia que tal vez en ese momento era muy loco, tocar la ropa de alguien y sanarte, es como, qué onda, racionalmente no tiene sentido. Pero a través de la imaginación muchas veces el Espíritu Santo puede dejarnos ideas. ¿Sí? Seguimos. A ver, ¿dónde estamos? Bueno, esta es la verdad que estábamos hablando recién, que todos somos creativos. Esta es una verdad que vos tenés que abrazar porque tu llamado tiene que ver mucho con la creatividad y con hacer cosas específicas. Hay cosas que nos corresponden a todos, por ejemplo, es predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos, orar por los enfermos. Esta es la gran comisión que muchas veces nos incluye a todos, ¿sí? Lo tenemos que hacer. Ahora, creo que también el Señor quiere darnos cosas específicas para ver cómo hacer esta comisión que Él nos deja. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que siempre me gustó dibujar y hace como cinco o seis años hubo como en Argentina un boom de la ilustración. Entonces, muchos ilustradores argentinos empezaron como a ganar influencia en redes sociales, en la ilustración también por las redes sociales justamente se empezó a difundir más. La ilustración es básicamente usar dibujos para contar algún principio, alguna historia. Entonces, yo me di cuenta que ahí yo tenía dibujos, tenía un celular y con esto digo, bueno, con esto yo ya podría hacer algo para cumplir la gran comisión de enseñar sobre el reino de los cielos. Y ahí empecé con un proyecto que se llama From Heaven, que justamente son un poco estos dibujitos. Y a mí algo que me gustó y me desafió mucho es que me empecé a dar cuenta que tenía un alcance que tal vez yo nunca imaginé. Muchas veces pensamos en un llamado misionero, pensamos, bueno, no sé, tengo que irme al medio de África, que es súper válido, y llevar el Evangelio predicando y orando por las necesidades ahí. Pero muchas veces también, a los que son jóvenes, ahora les quiero hablar un poco, el celular nos da la posibilidad de ir a las naciones desde, con un post de Instagram muchas veces puede llegar a cinco naciones o diez naciones al mismo tiempo. Y es un llamado misionero. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que todo lo que tenemos, aunque no parezca mucho hoy sea un celular, sea que te gusta dibujar, sea que te gusta hacer videos, tiene un potencial de llevar el reino de los cielos a las vidas. Entonces, todos somos creativos, todos podemos crear y expresar el poder y la sabiduría de Dios. Acá hay algo que también a mí me interesa como remarcar. De nada sirve ser creativo si solo voy a hablar lo que a mí me parece. ¿Por qué? Porque solamente va a alimentar tu ego y a la larga creo que te va a terminar corrompiendo. Cuando Dios te hace un llamado, y en este caso hablamos de un llamado creativo, también te va a dar un mensaje. Y ese mensaje probablemente primero tenga que tomar forma dentro tuyo, que es justamente la naturaleza de Cristo en nosotros, que en la medida que se va formando más después es fácil transmitirlo a otros porque hay una evidencia en tu propia vida. Ahora, muchas veces queremos ser creativos o reconocidos por lo que hacemos, pero nunca nos dedicamos a que justamente este mensaje sea consistente en nuestra vida. Entonces, de nada sirve solamente desarrollar un talento sin a la vez pedir la sabiduría que viene del Señor. Porque podemos hablar, a mí me pasa esto, muchas veces uno tiene un talento y se vuelve bueno, no sé, a nivel estético, mis dibujos por ahí a la gente le parecen lindos, pero si yo no tengo sustancia en lo que estoy enseñando o hablando, ese mensaje solo va a tocar como algo superficial en las vidas. Entonces va a decir, bueno, qué buen dibujo, pero a los dos minutos no produjo nada, no trajo la vida de Cristo, no trajo verdades, no confrontó por ahí mentiras que Satanás estaba sembrando en esas vidas. Y creo que cuando uno entiende la dimensión y el potencial que tiene lo que hacemos, también recibe como este peso de responsabilidad de yo no puedo solamente crear porque me gusta dibujar, sino porque también veo una necesidad en mi generación que yo quiero suplir con lo que el Señor me ha dado. Y muchas veces yo creo que somos egoístas en esto, en el que no siento que mi talento sea tan bueno o somos perfeccionistas y siempre dilatamos el hablar la palabra del Señor. Y a veces el Señor quiere usar, no sé, una canción que escribiste con dos acordes y que la grabaste con tu celular en el patio de tu casa. Entonces creo que tenemos que aprender a movernos no solo en lo que a nosotros nos parece, sino pedirle sabiduría al Señor para ser precisos en lo que queremos hacer, en lo que Él quiere que hagamos. Seguimos a la siguiente, a ver, ¿vamos bien? Esto es algo que a mí me gusta mucho y es, todos con lo que somos, somos hijos de Dios, con lo que hacemos, con lo que nos gusta y aprendimos, en el lugar donde estamos, tenemos para dar soluciones del cielo. Para mí esto es muy importante porque, primero, somos una nueva criatura en Cristo Jesús y Él nos dio esta nueva naturaleza que tiene la vida de Cristo, que tiene la capacidad de producir algo en el espíritu de las personas y en el ambiente donde nos movemos. Pero también hay un montón de otros elementos que para mí hay que considerar y es lo que hacemos. Tu profesión. A mí me gusta que todos los que estamos acá tenemos distintos rangos de influencia. A mí me gusta el arte, entonces muchas veces termino conectando con gente que es artista y que tiene los mismos intereses que yo. Pero, por ejemplo, yo de autos no sé nada, no sé nada de nada, más que sé que autos me gustan estéticamente, pero no sé nada. Y hay un mundo también de personas que tienen ese mismo interés y que vos podés entrar en esas esferas, por ejemplo, solo por haber, doy un ejemplo, de motores, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo, no sé, con el lugar donde estudiás, con el barrio donde vivís. Es muy importante tener en cuenta por qué estás en ese lugar y por qué tenés esos intereses y esos contactos. Entonces, cuando yo me vuelvo consciente de eso, también eso se lo puedo ofrecer al señor. ¿Qué más? Con lo que nos gusta, lo que hablaba recién. A mí me gusta dibujar, me gusta escribir y me gusta mucho la vida social. A mí me encanta conocer gente, conversar, no sé, que mi casa esté lleno de amigos. Y eso es lo que yo tengo para ofrecerle al señor. ¿Sí? ¿Qué más? El lugar donde estamos. Es mi primera vez en la Bulaje, les decía. Y bueno, claramente, yo no voy a tener tanto alcance como alguien que vive acá para llevar el evangelio del señor en este lugar. Entonces, es muy importante. Y algo que a mí me pasa también, a mí me gusta mucho moverme, o sea, como mi trabajo me permite tal vez estar en distintos lugares y no estar atado a un lugar físico. Pero claro, muchas veces siento que el señor no nos deja movernos hasta que logramos una misión en ese lugar donde él nos puso. Los chicos que me conocen, yo vivo en un barrio en Córdoba que se llama Alta Córdoba, que a dos cuadras de la cancha Instituto. Y algo que a mí me, al principio me causaba gracia, pero después vi que hay también un propósito del señor, es que en mi barrio la persona más joven tiene como 60 años. La más joven. Y yo ahí en medio de todos los viejitos. Y a mí me encanta porque siempre me consideré como un viejo joven. Los que me conocen saben, yo tengo una vida de viejo. Desde los 8 años me gusta leer el diario, por ejemplo. Bueno, y otras cosas de viejo que no me voy a exponer tanto. Pero claro, en mi barrio está lleno, al lado de mi casa, por ejemplo, literalmente en la casa de al lado tengo un almacén que tiene ya 70 años. El dueño se llama Cacho y yo siempre digo que es mi mejor amigo del barrio. Pero claro, yo bajo todos los días, aunque no vaya a comprar, y voy y los saludo y hablamos. Pero ¿saben qué? Me di cuenta que en este lugar es muy fácil predicar. Porque no sé si, bueno, la mayoría tiene personas de ancianos en su vida. Y a la gente anciana muchas veces le gusta ser escuchada. Y es muy fácil predicar, por lo menos en este barrio donde yo estoy. Porque vos te sentás, le haces una pregunta, te cuenta 10.000 cosas de su vida, pero después también te escuchan. Muchas veces son personas que están cerca de dejar esta vida y tal vez nunca nadie les predicó el Señor. A mí me gusta a veces salir a caminar y por ahí encuentro a un viejito que yo digo que está regalado en el sentido de que... Presa fácil. Pero yo lo hago genuinamente porque me encantan los viejitos. Pero claro, es como digo, por algo Dios me puso en este barrio que está lleno de gente grande. Ahora, y lo mismo en el lugar donde vos trabajás, tus compañeros, bueno, los hinchas de boca, por ejemplo, a otro campo ahí a evangelizar. Pero vuelvo a este punto. Es importante saber por qué estás en el lugar donde estás. Y ahí también, esto parece algo básico, pero si yo, por ejemplo, quiero predicar a la gente que es anciana, no le voy a ir a hablar, por ejemplo, de la música o de las películas que se escuchan hoy. Como que tengo que ser más estratégico en cuáles son sus intereses. Entonces creo que esto también es muy importante en la vida creativa. Pero es, bueno, si tengo esta gente que me rodea, ¿desde qué propuestas que el Espíritu Santo me dé puedo alcanzarlas? No sé, tengo un amigo allá en Córdoba que le gusta el vino. Y él como que la otra vez estábamos hablando, a mí me gusta el jazz, que es un estilo de música, y dijimos, che, ¿por qué no hacemos una noche de jazz y vino para gente que tenga esos intereses? Los invitamos a probar un buen vino y que también en ese contexto social puedan tener una conversación que él los conecte con Jesús. Entonces, ¿por qué voy con esto? Porque son intereses que tal vez no parecen tan espirituales, pero que si el Espíritu Santo nos da una idea y nosotros estamos disponibles, él lo puede usar también. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, esta es la oración súper conocida, obviamente, del Padre Nuestro, pero a mí me gusta que Jesús dice, venga a tu reino como es en el cielo, también sea en la tierra. Y es lo que estamos hablando ahora, es lo que ya está en el cielo, en esa realidad, que a través de mi vida se haga tangible para otros. Entonces, había una necesidad cuando Jesús vivió en esta tierra, por ejemplo, había un enfermo. Entonces, él veía, percibía esa necesidad y podía orar por él y sanarlo porque sabía que así es como era en el cielo en ese momento y en esa situación. Entonces, hay que conocer lo que es en el cielo, pero también hay que ver qué es lo que está alrededor nuestro que está desalineado con esa realidad celestial. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, este versículo ya lo leímos, pasamos. Me gustaría irme, quedan diez minutos a la última, si te parece, porque acá quiero hacer como un cierre. Bueno, miren, esto es algo que a mí también me parece que es una, no sé si una deuda que tenemos, pero algo que podríamos desarrollar un poco más. La belleza, que siempre a veces tenemos muchas canciones que hablan de que Jesús es el más bello o de la belleza de Cristo, muchas veces queda como un término muy abstracto. Porque uno, bueno, dice, bueno, Jesús es el más hermoso y tal vez tratás de imaginarte a Jesús súper fachero, pero, claro, ¿qué es la belleza de Cristo realmente en términos como prácticos, por así decirlo? Es que vos puedas, a través de tu vida espiritual, reflejar los valores de la santidad y de la naturaleza de Cristo. La belleza tiene que ver, yo siempre digo esto, que el grado más alto de belleza es la santidad. ¿Por qué? Porque ahí el ser, es como Dios lo pensó, es como este estado puro, el que podemos tratar a las personas, movernos, hacer nuestras cosas en la vida, reflejando cómo es Cristo. Entonces, una vida de santidad es una vida de belleza y no tiene que ver con una belleza superficial, sino con una belleza espiritual que atrae a las personas. Miren, yo siempre me gusta esto, la belleza tiene un poder de evidenciar la creatividad de Dios. Entonces, muchas veces nos centramos solamente en hacer cosas, pero tal vez no las hacemos con excelencia o con belleza, siendo que la belleza podría ser una herramienta que Dios use para atraer a personas que tal vez no lo conocen todavía. Entonces, es importante, hoy no me va a dar el tiempo para hablar de belleza, pero que también como cristianos recobremos. La belleza hoy parece que es algo superficial y que está muy asociado a un estereotipo o a un estilo, no sé, de vestirse o a un cuerpo que tenés. La belleza en realidad tiene que ver con algo mucho más profundo, que nace del espíritu. Ahora, si nosotros no recuperamos el verdadero significado de la belleza, dejamos que este mundo diga esto es lo bello y esto es lo feo, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ir al último, después, no sé si a la tarde quizás puedo hablar de esto. Quiero que vayamos, esto es como un poquito más práctico, de cómo usar la creatividad en nuestra vida. Miren, esta es una pregunta que yo me la hice y me la dejé arriba de mi escritorio, porque me hace bien todos los días que yo me siento a trabajar, recordar por qué hago lo que hago. Uno podría trabajar en esta vida solo por dinero, un poquito más noble, uno podría trabajar en esta vida para sostener a una familia, pero también uno podría trabajar para construir y hacer avanzar el reino de Dios. Y cuando uno también tiene este foco claro de que hasta mi trabajo está contribuyendo para que el reino avance, obviamente Dios te va a dar la provisión que necesitas para mantener a tu familia, te va a proveer a vos, pero también vos vas a estar todos los días ganando algo en lo eterno. Yo siento que a veces una trampa que Satanás nos propone y en las que nos mete es que tenemos una vida secular que no construye nada eterno y después tenemos unos momentos en la semana en los que parecen un poco más valiosos en lo espiritual. Y lo mejor que te puede pasar es que vos todos los días estés sumando tesoros en la eternidad y que todos los días en lo que vos hagas, sea tu trabajo, no sé, de carnicero, de verdulero o de lo que sea que Dios te dio, estés construyendo algo eterno. Y yo creo que esa es la invitación que Dios nos está haciendo como iglesia, es en el lugar donde Dios me puso, con las cosas que Él me dio, que su reino avance, que Cristo se pueda ver. Y acá esto es una guía que les decía que yo me la puse en mi escritorio y es ¿con qué problemas, desafíos Dios quiere que ayude? Entonces, lo que les decía, la creatividad dentro del reino de Dios tiene que ver con la compasión. A mí me gusta que Jesús, hay una historia muy linda que cuando se entera que muere Juan el Bautista, que era su primo, él dice que estaba muy triste y se fue en una barca y estuvo solo, me imagino que procesando este dolor, dice que cuando él llega a la orilla había una multitud esperándolo y él estaba triste, porque había muerto alguien que él quería mucho. Pero dice que él los vio y tuvo compasión de ellos y entonces se quedó, dice que sanó a muchos, hizo milagros, obviamente enseñó. Y a lo que me gusta es que Jesús se movía por compasión. Y creo que esto es algo que nosotros en nuestra vida creativa tenemos que hacer, ¿por qué? Porque si no hay compasión, muchas veces vamos a terminar haciendo solo cosas por nuestro propio beneficio o para alimentar nuestro ego o para crecer en cosas que parecen buenas, pero cuando termine tu vida al final no te dejaron ninguna ganancia. Entonces, vuelvo. ¿Con qué desafíos, problemas que están alrededor mío Dios quiere que ayude? Entonces acá, miren, el punto número uno en esta vida y en esta edad. Creo que hay una mentira que a veces creemos que es que uno puede ser mejor cristiano o más útil en el reino cuando cumple ciertos años. Me gustó lo que decía de Timoteo, porque yo me siento un Timoteo hoy, ¿en qué sentido? Mi pastor, que es Jorge Chesco, vino muchas veces acá. Y sé que él ha iniciado o ha construido algunas relaciones ya también de lo que el Cristo le ha dado, ha podido dejar en esta congregación. Pero hoy le mandaba una foto, les mandó saludos. Pero también cuando él decía, a mí se me venía a la mente esto, de que yo muchas veces digo, ¿por qué terminé acá? O sea, podrían haber invitado a otro, pero a veces es esto que el Señor quiere de, bueno, lo inicia con alguien que el Señor ha puesto sobre nuestra vida, pero después uno, en la humildad que tiene, tiene que continuar con eso que Dios le confió, en este caso una autoridad sobre mi vida. Y los dos con Jorge tenemos un llamado al arte, a la creatividad, y él habrá puesto algunas bases o habrá dejado algunas verdades, y hoy yo vengo a continuar y tal vez, no sé, en unos años no sé quién estará. Pero miren, vuelvo a esto, ¿con qué problemas quiero ayudar? Es muy importante la de qué tenés, ¿por qué? Porque yo hoy soy joven, pero soy un poco más grande, y a veces me pongo a hablar con adolescentes y no entiendo de lo que hablan. O sea, usan otras palabras, escuchan artistas que yo ni sé que existen. Me pasa con los jugadores de fútbol también, por ejemplo, yo no sé quiénes son los más famosos de este momento en el fútbol. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es muy importante que vos que tenés, la edad que tenés, o sea, tenés un entendimiento de lo que pasa en tu generación que tal vez otros no tenemos. Entonces, tu edad es muy importante para cumplir con esto específico que el Señor quiere en este momento de tu vida. Entonces, no hace falta que tengas 25, que termines la universidad, que te cases, todo eso es muy importante, pero hoy con la edad que tenés, en el lugar donde estás, Dios quiere hacer algo. Yo siempre cuento una historia, cuando fui a la secundaria, yo tenía un compañero del que todos se burlaban, y yo, esta historia es un poco triste, pero la quiero contar porque a mí después de eso me despertó como una urgencia. Había un chico del que todos se burlaban porque muchas veces faltaba a la escuela dos o tres días en la semana, y cuando volvía decía, no sé, no, me fui a Hawái, me fui a París, y todos sabíamos que era mentira. Pero, claro, en vez de preguntarle realmente qué es lo que hacía, todos se burlaban. Ahora, claro, después de que yo terminé la escuela y a algunos compañeros los volvés a ver y te enterás en qué anda cada uno, me entero que este chico que se llamaba Johnny había fallecido. Y claro, de ahí empezamos a atar cabos, y es que claro, cuando él faltaba es que estaba haciendo un tratamiento porque tenía una enfermedad. Y ahora, ¿por qué esto? A mí es cuando yo me enteré como que realmente me golpeó mucho en mi corazón porque dije, yo podría haber sido alguien que en ese momento de su vida, que estaba muy débil emocionalmente y estaba sufriendo esto, en vez de ser parte de esta gente que se burlaba, podría haber sido alguien que lo consuele, que lo fortalezca, que le hable el Señor. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Es muy importante la edad que tenés que vos la aproveches. Tal vez los compañeros que hoy tenés, que te tocaron en tu aula, en tu salón, en la universidad, están necesitando algo urgente del Señor y Dios te puso ahí y tenés, no sé, un lapso de tres años para lograr llevar este mensaje. Obviamente el Señor se provee de sí mismo para llegar a estas personas, pero nosotros tenemos una responsabilidad también de por qué estamos en contacto con esa gente. Entonces, la edad que tenés es muy importante para los problemas que el Señor quiere que contribuya. Dos, en este momento histórico, ¿por qué hablo de esto? Cuando yo era adolescente, esto es lo que yo pienso, creo que ser cristiano era un poco más fácil. ¿Por qué? Porque cuando llego a la escuela, más o menos la gente que no era cristiana y la que era cristiana tenía valores similares, por lo menos, no sé, la concepción de la familia. Hoy en día, yo hablo con adolescentes y la verdad que, por ejemplo, un caso les cuento, la mayoría de los adolescentes hoy son bisexuales y está mal visto incluso que seas heterosexual. Entonces, estos son desafíos que cuando llego a la escuela no me pasaban. Entonces, hay un momento histórico en el que algunas situaciones van cambiando culturalmente y hay que entender por qué estamos en este momento y cuáles son los desafíos de este momento 2024. Entonces, uno, la edad que tenés, el momento histórico en el que estás viviendo, y esto no nos tiene que intimidar porque la sabiduría del Señor funciona hoy, va a funcionar en 10 años, pero sí necesitamos buscar al Señor todo el tiempo. Porque el Señor es un Dios eterno, que no cambia, pero que también tiene cosas específicas para cada momento. Y muchas veces por ahí Él nos da algo que funciona, no sé, funcionó hace 10 años, pero Él necesita actualizarlo porque hay otros desafíos. Y la palabra y la verdad del Señor tiene la capacidad de sobreponerse a cualquier desafío cultural, actual o de ideología. Vamos al siguiente, ¿a qué personas específicas? Lo que les decía recién, a mí me llaman mucho las personas que son artistas, que tienen intereses alternativos, que por ahí, no sé, siento que les costaría entender cómo funciona una congregación, y yo digo, yo necesito acercarme a esas personas y tratar de explicarles qué es esto del Evangelio y quién es Cristo, y por qué ellos necesitan a Jesús. Entonces, ¿qué personas específicas? Uno más, con mis intereses y mi talento, es lo que les decía recién, qué es lo que tengo en mis manos, qué es lo que me gusta, cuáles son mis habilidades, no solo laborales, sino cuáles son mis recursos, por ejemplo. A mí lo que les decía, yo soy una persona muy social. Yo siento que eso es algo que le podemos poner al servicio al Señor. O sea, si te gusta escuchar a las personas, entregáselo también a Él. Tengo una amiga, por ejemplo, que Dios le dio un don de sanidad, y se mueve mucho en sanidad, y ella trabajaba en una tienda de decoración, en Recoleta, allá en Capital Federal. Y ella, como dijo, bueno, este trabajo me lo dio el Señor, y yo tengo un don de sanidad, y lo que voy a hacer es, cada vez que venga alguien y vea que tiene una violencia, una necesidad, voy a orar por ella. A mí siempre me desafía mucho porque ella, en el local donde trabaja, que obviamente no es un lugar cristiano, ya ha visto más de 50 sanidades. Y ella tiene un trabajo que podría parecer común con gente que tal vez incluso es de otra clase social a la que ella pertenece, pero sintió que Dios la puso ahí y dijo, yo tengo este trabajo y tengo este don que el Señor me dio. Entonces, cuando vengo a un enfermo, yo sé que Dios me dio este don para que yo pueda, obviamente, orar por los enfermos y llevarlos a Cristo. Entonces, un trabajo y un don. No necesito más. Ahora, es importante saber qué es lo que tenemos, qué dones tengo, en base a la asignación que Dios me dio, qué dones... Bueno, Pablo dice, busquen todos los dones, sobre todo el de profetizar. Entonces, uno puede pedir dones también en base a lo que entiende que el Señor le está pidiendo en ese momento de su vida. Si vos, por ejemplo, te mueves en un rango en el que hay muchas personas enfermas, creo que sería muy útil que Dios te dé un don de sanidad. ¿Sí? Entonces, con mis intereses, mis talentos, mis dones, yo siempre digo que también es muy importante, tanto tus talentos, que tienen que ver algo con más natural, puede ser dibujar, que vos también veas la manera en la que los puedas conectar con tus dones espirituales. Porque muchas veces pensamos que los dones solo funcionan dentro de una reunión, pero no, los dones el Señor los quiere usar para que vos lleves su reino a cada lugar donde vayas. Entonces, si vos sabés qué dones tenés, también el Señor te va a dar formas de usarlo, no solo en una reunión, que es importante, sino también en el lugar donde vos te muevas. ¿Sí? Por ejemplo, yo, en la universidad, hay muchas personas... Ahora ya no voy, ¿no? Hace varios años. Pero en la universidad de arte hay mucha gente que tiene experiencias místicas a lo loco, que le gusta consumir hongos. O sea, todo tipo de experiencias sobrenaturales, ellos se meten, no importa lo que sea. Y, por ejemplo, yo me daba cuenta que a muchos les gustaba esto de los sueños. Y a mí todo lo profético siempre me apasionó. Y no digo, bueno, voy a hablarle de cómo interpretar sueños, de cómo Dios tiene este don de lo profético. Y siempre tengo la historia de una amiga que ella, cuando yo la conocí, tenía pesadillas todos los días. Y literal, era porque ella consumía, bueno, animé. Y acá, bueno, después podemos hablar si es bueno o malo. Yo creo que es un estilo, y a veces Satanás lo usa más que nosotros. Pero ella, a través de muchas series que veía, como que abría muchas puertas y tenía pesadillas todos los días. Y yo dije, claro, esta chica tiene un llamado profético, porque tiene una sensibilidad al mundo espiritual, y le regaló un libro que era cristiano y enseñaba a interpretar sueños. Y eso despertó algo en ella, de que como que se sintió que Dios tenía, en eso que a ella le pasaba todas las noches, como un plan también para eso. Y algo lindo de ella es que empezó una transformación en la que empezó a dejar, yo nunca le dije, no mire más animé, el Señor no, eso está mal para los ojos del Señor, sino que la conecté con la idea original que Dios tenía para su vida. Y ella se sintió invitada e incluida por el Señor. Y algo que a mí siempre me conmueve de ella es que ella, de repente, un día me dice, Manu, sentí que Dios me dijo que no vea más esto, y lo dejó. A los meses me dijo, Manu, yo sentí que Dios me dijo que no me vista más de tal manera, y lo dejó. Y no es que yo le dije, no, te está pasando esto porque estás viendo animé. Simplemente dije, esta es la idea original que Dios tiene sobre su vida. Y hoy en día ella tiene sueños en donde, por ejemplo, ha visto a Jesús, o ha tenido experiencias muy hermosas con el Señor, pero desde este lugar de que se sintió incluida e invitada por Dios. Entonces, que Dios nos dé estrategias también de cómo llegar a las personas que tenemos cerca. Son artistas, sean profesionales, estén en el área de la salud, de los deportes. Miren, con la revelación que tengo hoy. Muchas veces uno piensa, bueno, tal vez pueda predicar cuando termine el Instituto Bíblico. Y sí, probablemente tengas más herramientas o entendimiento. Pero con lo que tenés hoy, también Dios puede hacer algo. O sea que conoces tres versículos, que lees el versículo del día y es lo que hoy por ahí te sale todavía. Si uno está disponible, el Señor puede tomarse eso y usarlo también. Por eso yo siento que hoy lo que Dios quiere hacer es invitarte a decir, lo que tenés me sirve. Obviamente el Señor siempre nos va a invitar a consagrarnos y lo que Él quiere es que Cristo crezca más en nosotros. Pero con lo que tenés hoy, se puede hacer algo. Entonces, con la revelación que tengo hoy, si tenés tres versículos, buenísimo. Vamos con eso, tal vez a fin de año tengas diez. Y miren, el último punto es con quiénes. Porque el llamado creativo que el Señor nos hace muchas veces tiene que ver con colaborar con el cuerpo. Yo hace unos meses, Dios me dio una idea de crear un espacio para hablar de distintos intereses. Tanto de moda, de arte, de cine. Y a través de esos intereses, empezar a conectar con jóvenes que tienen esos intereses y todavía no conocen a Jesús. La cuestión es que obviamente yo no sé de todos esos temas, pero tengo amigos. Y tengo personas que aman a Jesús tanto como yo y Dios les dio un área específica para desarrollarse. Lo que hice es invitar a todos estos amigos que quieran sumarse a Quiero que escribas algo sobre cine y que lo puedas conectar con algo del Señor. Y hasta ahora ya somos como 50 personas, que hay algunos que hacen, no sé, el descuento. Hay nutricionistas, hay diseñadores de moda, hay directores de cine. Y son personas que tienen como vocaciones muy distintas, pero que de alguna manera quieren usar eso también para dar a conocer a Cristo. Entonces es muy importante que muchas de las ideas que Dios te dé, tal vez solo no las puedas hacer. Y eso está buenísimo. Porque por eso Dios dejó una iglesia, porque nos necesitamos unos a otros. Y el cuerpo nos permite justamente mostrar esta amplitud y esta plenitud que hay en Cristo. Eso es todo por hoy, o por ahora, antes que gaste otro micrófono. Me gustaría orar y terminamos, ¿les parece? Señor, yo te doy muchas gracias por esta mañana que vos estás edificando algo en tu iglesia. Gracias porque podemos ser colaboradores de lo que vos estás haciendo en este tiempo. Gracias porque vos nos incluiste. Hoy nos invitaste a este congreso, a esta capacitación. Y queremos responder al llamado que vos nos estás haciendo. Espíritu Santo, despertás, había algo dormido en nosotros. Trae ideas, este llamado creativo que todos tenemos como hijos tuyos. Que hoy sea, Señor, despertado, que arda en nuestro corazón. Poder llevar las buenas noticias y el Evangelio de una manera específica al lugar donde vos nos pusiste, a las personas que vos nos rodeaste. Y que podemos ir no con nuestra sabiduría, sino con la sabiduría que viene de lo alto, que trae soluciones, que realmente traen, Señor, cambios a la vida de las personas. Te entregamos, Señor, todo lo que tenemos, sea pequeño, sea poco, a nuestro parecer, es tuyo, Señor. Toda nuestra vida es tuya y está a tu servicio para que tu reino avance y para que Cristo sea conocido y glorificado. Oramos en tu nombre, Jesucristo. Amén.